Abónate al Campeón de Venezuela desde la comodidad de tu hogar. Visita nuestro sitio web www.deportivotachera.com Ingresa a nuestra tienda online, inicia sesión y crea tu cuenta, nombre, apellido, correo electrónico, envíanos tus datos y crea tu perfil. Elige el abono de preferencia, verifica el monto y continúa con la compra. Escoge si prefieres buscar el abono en la cancha alterna del vuelo nuevo o si deseas que el abono llegue a tu hogar. Haz clic en pedido y ya eres parte del Campeón de Venezuela. Deportivo Tachira Football Club, siempre grande, siempre de primera.